Obviamente que es fundamental y que tiene vital importancia el hecho de que haya un compromiso ciudadano, un compromiso inclusive de organizaciones no gubernamentales, de otras asociaciones que se preocupan por este asunto, como la fundación de Algor, pero lo principal, lo primordial es trabajar también un poco la conciencia del gobernante, del hombre que en definitiva tiene la firma para decidir por sobre nuestros recursos. Lo que está pasando, decíamos hace algunos minutos, en alguna de nuestras provincias, que no distingue banderías políticas, porque tenemos gobernadores ultra K, como el caso del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que es ultra K, el mendocino Celso Jaque, dicen, estaría evaluando la posibilidad, nosotros mostramos un informe acá también, de explotar nuestras montañas, las montañas mendocinas, también parte del cordón de la cordillera, y en Catamarca, el radical Brizuela del Moral, y Béder Herrera en La Rioja, que es una ficha que se mueve dentro del peronismo en distintos, hoy está con los Kirchner, pero de todas formas no distingue banderías, es una cuestión de que los gobernadores atienden esos asuntos como de manera muy, entre negocios, vienen a ser inmensos negocios en Argentina, y terminan haciendo un gran daño con la minería a cielo abierto, que está depredando, como decíamos hace un rato también, nuestros glaciares. Las cosas que nos pueden pasar a nosotros a futuro si no atendemos urgente las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Hace unos cuantos años, un presidente de los Estados Unidos decía, les voy a dar una regla de oro, el que tiene el oro hace las reglas, y eso pasa en Argentina, no importa que extracción sea, donde está el oro están los muchachos. Tal cual. Bueno, la verdad que es un asunto que nos va a seguir ocupando el próximo 14 y 15 de octubre, estaremos cubriendo, por supuesto, el viaje, la gira que está emprendiendo hacia nuestro país Al Gore, el ex vicepresidente estadounidense, y obviamente nuestras cámaras, las cámaras del bisturí, de manera casi exclusiva, como han estado acompañando en esos últimos viajes que ha hecho Al Gore, que estuvo en México, repetimos, esto era una convención para tratar los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente de Latinoamérica, ¿verdad? Un entrenamiento para 300 jóvenes y no tan jóvenes latinoamericanos, que a partir de ahora van a poder mostrar, tenemos justamente para quien se quiera comunicar, entrar a las páginas de climateproject.org, y pueden solicitar en forma gratuita que les vayan a dar una charla de una hora. Yo te aseguro que vos te perdés una hora de tu vida, pero cambia tu punto de vista con respecto al cambio climático, justamente porque decís, bueno, tal vez en el futuro pase, y te das cuenta de que es inminente, de que ya en las próximas semanas, en los próximos días, si no se hace ahora, no se hace jamás. Señoras y señores, cambiamos rápidamente de tema, damos vuelta a la página, y nos metemos con las chicas superpoderosas. Un informe simpático, muy particular, y que tiene que ver con la militancia en nuestro país, lo importante que es hacer política y comprometerse desde muy jóvenes. Algo que mujeres de a lo largo y ancho del país, escogimos cuatro mujeres muy jóvenes del Congreso, quizá las mujeres más jóvenes, que representan a distintos distritos y a distintos partidos, hay chicas de provincia, hay chicas de la ciudad de Buenos Aires, y que están ocupando una banca en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, para ser más exactos. Hay 107 mujeres en el Congreso y hay cuatro, particularmente, que son muy jóvenes. Las conocemos juntos. Volver a confiar en la política. Creo que en la democracia nos tenemos que escuchar todos. Revisemos, revisemos las políticas tributarias, que hoy siguen siendo regresivas. Lo único que estamos pidiendo es que nos eviten la vergüenza de tener un genocida en el Congreso argentino. Los golpes de Estado nos llevaron y llevaron las políticas democráticas. Toda esta falacia que es decir una cosa y hacer otra, lo que se logró fue una destrucción enorme del sistema político argentino. No vamos a cambiar muchas cosas mientras algunos estén de rodillas. Hoy las mujeres tienen lugares importantes en distintos ámbitos. Uno de ellos es la política. En el bisturí charlamos con mujeres muy jóvenes que ocupan una banca en el Congreso. Victoria Donda, 30 años, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Encuentro Popular y Social. Carolina Moisés, 34 años, diputada nacional por la Provincia de Jujuy, Frente para la Victoria. Fernanda Reyes, 31 años, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Coalición Cívica ARI. Cecilia Merchan, 39 años, diputada nacional por la Provincia de Córdoba, Encuentro Popular y Social. Uno, ¿qué está bueno de hacer política? Saber que la política es una herramienta de transformación, sentir que uno puede transformar la realidad y que en realidad lo malo de la política son aquellos que usan la política para lograr privilegios personales. Involucrarme con la problemática de diferentes sectores y tratar de trabajar con cada uno de ellos, tratando de buscar soluciones o herramientas para mejorar la situación de cada uno. Uno hace política por lo que quiere es transformar el país, transformar las cosas y mejorar la vida de todos los que vivimos en Argentina y si pudiéramos de todos los que vivimos en el mundo. Es un trabajo colectivo en función de poder cambiar las cosas. Creo que la política, cuando deja de ser eso, es politiquería. Una Argentina donde todos podamos ser felices, donde nadie se siente excluido, donde haya lugar para todos y todas. Donde cada uno de los argentinos podamos tener la posibilidad de gozar de nuestros derechos y de trabajar y hacer realidad nuestros sueños. Es una Argentina donde no haya chicos descalzos ni muertos de hambre que puedan alimentarse, donde puedan tener acceso a una vivienda, donde puedan tener un médico cuando están enfermos, donde puedan tener una maestra todos los días que les pueda enseñar. Es una Argentina donde no exista la pobreza, donde hombres y mujeres tengamos igualdad ante la ley, en nuestra cultura, donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan criarse libremente. Diciéndole que en este lugar cada uno de nosotros puede hacer algo para que los sueños se hagan realidad y que la construcción es entre todos y todas. Invitándolos a participar y a trabajar en equipos, buscando que se comprometan con algunas actividades, como primer paso para que se acerquen a la acción política. Si realmente creemos que las cosas deben cambiar y estamos cansados de esta realidad, la única forma es haciendo nosotros, cada uno de nosotros, con un poquito de un granito de arena, acercándose a donde creamos que se pueden transformar para que las cosas, obviamente, en definitiva, sean distintas. En nuestra organización hay un lugar donde participar, donde cada uno puede poner lo que es, en función siempre de querer cambiar las cosas y de querer transformar la injusticia en una situación más justa para todos los demás y para nosotros.